Pues presentaros a Josef Ross, algunos ya lo conocéis, lo conocéis hoy en día Sky, o bien porque estuvo aquí hace un año también en esta jornada. Josef Ross es dueño de una empresa, Encora, que hace poco ha abierto una nueva oficina en Madrid. Él era funcionario hace ya muchos años, se juntó mucho con funcionarios y dijo ya no quiero continuar siendo funcionario. Y entonces decidió montar su propia empresa en el campo de las TIC, dijo que había canteras dentro del mundo de la virtualización y hoy día se dedica a este mundo y al blog computing y a otras cosas que ellos nos contaron. Josef estará hoy con nosotros, estará también mañana, el día entero, porque desayuna en el instituto, las tres personas de aquí que vais a ir al desayuno tecnológico, vais a poder disfrutar de lo que nos contarán. Después va a participar también en una mesa redonda sobre el futuro profesional de los alumnos de los ciclos formativos y luego pues comerá también en el centro y las dos personas que habéis ganado el concurso atrapa un ratón, que hemos hecho ese concurso, pues comeréis también con él. Bueno, antes de que empecemos, agradecerle también el esfuerzo que le está aquí poniendo para que la semana salga bien. Gran parte de los ponentes que vais a tener han sido buscados por él. Él ha sido el que les ha convencido de que vengan aquí de manera altruita, se paga su propio viaje, de hecho, él viene desde hoy en Tarragona y ha venido desde ahí para estar con nosotros y me pide solo que le salga a tomar unas copas por la noche. Yo haré el esfuerzo y me iré con él. Y antes de que empiece también, el regalo que le queríamos dar, se lo damos ahora. El regalo que tiene es un libro, se llama El hijo de Júpiter. Él va a ser padre de aquí a uno, dos, tres meses, ¿no? El madre va a ser padre, parece bendiga, pero hasta la gente consigue ser padre. Mi mujer va a ser madre, no sé si es. Mejor no lo voy a hacer, no vaya a ser que no se quede mañana aquí a la jornada. El hijo de Júpiter va de un padre que aspira a que su hijo sea como él. El padre tiene tantas virtudes que él quiere inculcarselas al hijo, lo que no va a ser tu caso. Es broma, es broma. Y los padres, pues, nos frustramos en ocasiones porque nuestros hijos no son lo que esperamos que sean. Entonces, bueno, va a ser su primer hijo. Espero que les sirva el libro para no caer en errores que ya otros padres hemos podido. Bueno, un par de cosas antes de empezar, que yo podría decir que he visto a... Rafael de Castillo decidiendo un minuto, sí. Y luego que esta noche a la hora que saláis, porque Rafa y yo no vamos a ver todo el coque que hay en el coque. ¿Qué puede ser antes? Las noches leímos cuando. ¿Cuánto tiempo tengo más o menos para la marcha? Una hora. ¿A la hora? Bueno, me ha pedido Rafa que se llama de virtualización y luego con biotismo. En principio, sabéis que esto de la informática va por ciclos, por paradigmas. En el momento estaban los grandes sistemas, los AS400 y demás, los grandes sistemas propietarios. De esto se pasó a la informática, pues, cliente-servidor. Ahí, pues, tuvo Windows, ¿no? Un gran, una gran influencia. Y, bueno, pues, digamos que las capacidades de los procesadores todavía no eran suficientemente amplias como para poner la virtualización. Llegó el momento en que lo que era informática, cliente-servidor, pasó a haberse superado por el problema de la virtualización. La virtualización, sabéis que lo que nos permite es, en un mismo host, en un mismo servidor, con dos CPUs, con mucha RAM, 90 GB de RAM, 140 GB de RAM, 200 GB de RAM, etc. Y meter ahí muchísimas máquinas virtuales, que pueden ser Linux, PSD, también programa, Windows, etc. Esto permite a las empresas un ahorro brutal, ¿no? Porque, donde antes tenían, pues, una empresa, imaginaos, 200 servidores físicos, con su consumo energético, su consumo de aire acondicionado. El aire acondicionado es el 80% del coste. Para que os hagáis una idea, a uno de nuestros clientes me quedan conocidos a facturar un millón de euros al... Perdón, mil millones de euros al año, el gran constructor. Me comentaba el otro día que cada mes pagaban dos mil euros de luz, de cerebro. Bueno, eso hace que, alrededor de otras empresas, como sabéis que la crisis está pasando, todo el mundo intenta recortar, pues, por donde se pueda. Lo que se está haciendo es pasar de un entorno que se llama HOMPREMAES, que es tener el CPD en mi casa, lo que es la informatividad de toda la comunidad de la vida, que sea física, o sea, de producirlo, a migrarlo para la novela, a Cloud Computing, ¿no? Si pensáis en cualquier empresa que vosotros conozcáis, de algún familiar, de algún conocido, claro, imaginaos el tema de la seguridad de los servidores, ¿no? Ya no hablo de seguridad que entre un huanker, sino seguridad física, ¿no? O sea, probablemente ninguna empresa tiene un servicio de 24 por 7, unos agentes de seguridad por la noche. Vigilando, ¿no? Si se abre la luz, muy probablemente el SAI acabará por extinguirse. Y, bueno, el sistema actual es que yo compro los servidores, a los 3, 4 o 5 años los vuelvo a comprar, porque se han quedado obsoletos. Lo mismo con las licencias, si compro Red Hat, si compro Windows. Yo compro las licencias que son definitivas. Esas licencias valen un dinero, luego pago un mantenimiento anual, o no, dependiendo de lo que yo quiera. Y, con ese sistema, lo que se consigue es que las empresas no acaben de saber muy bien lo que van a tener que pagar cada año. Entonces, imaginaos ahora el responsable de informática de una empresa, yendo a hablar con el responsable financiero. Cada año, vamos a explicar que hay una pelea distinta. Este año hay que emigrar de 2003 a 2008, o de una versión de Linux a otra, etc. Claro, eso es un fantasma, cuando el responsable financiero ve a entrar al responsable de informática, pues digamos que hay una cierta fecha. El Google Computing lo que permite es transformar eso en una tarifa un año. Es decir, la empresa se ha visto que necesita 20, 200, 2.000, las que sean máquinas virtuales, de servidor y de escritorio, y eso se contrata a un CPD externo, en una empresa especializada, que tiene un CPD, perfectamente regulado, con varias entradas de luz de diferentes compañías, con varios sistemas de Sais, si falla un sistema de Sais hay un generador, si falla ese generador hay otro, etc. Esto al final lo que produce es un 24x7 real. Si me falla la conexión de ONU salvo por telefónica, si me falla la conexión de ONU salvo por teléfono, etc. Esto es lo que se llama continuidad de negocio. Entonces la virtualización ayuda mucho a la continuidad de negocio, a no parar los servicios, a no parar la facturación y demás. Pero el Google Computing lo que hace es cambiar el paradigma. Pues hasta ahora estamos acostumbrados en España a tener unos informáticos en la empresa. Ya sabemos cómo somos, los servidores son míos, el software es mío, lo hace por la empresa, pero es mío. Esta sensación de propiedad. Y hay una gran reticencia aquí en España al tema del Google Computing. Primero alegando temas de que las comunicaciones no son buenas, no son caras y tal, que eso ya está superando, ya cada vez hay en más sitios conectividad de muchos megas, de 100 megas, de fibra, etc. A un precio bastante razonable para lo que pueda ser una empresa. Hay que pensar que para una empresa pagar un canuto que le cueste un mil o dos mil euros al mes no es dinero. No es pido. Pues en casa sería absolutamente inviable, pero una empresa pagar un mil o dos mil euros ya se lo está ahorrando en energía. ¿Os olvidéis? Esa continuidad de negocio hace que cada año se pare lo mismo. Este es un dato que vosotros tenéis que empezar a poner el chip en el tema de pasta. Además de lo que existe más de algún paso atrás, independientemente de cómo se insta los peces de saber las cosas, cuando vais a negociar con el que tiene y soltar la pasta, hay que hablar de dinero. No es lo mismo hablar de dinero cada año de una cantidad absolutamente distinta que de una tarifa blanda. Bien. Con esto lo que conseguimos, por otra parte, es al haber llevado a los clientes, sean Linux o sean Windows o sean Mac, y están trabajando con escritores en Windows. Lo que tenemos en nuestra impresión pueden ser perfectamente Think Clients o PCs, que no hemos instalado un software que los transforma en Think Clients administrables remotamente. ¿Vale? Hay una empresa que se llama Ingev, que hace eso, te da un CD, vale, 30 pavos, que no deja de ser su Linux personalizado, que convierte un PC, pues un PC ya con unos cuantos años a las espaldas, pero que estaría funcionando en un Linux administrable, en un Think Clients administrable remotamente. ¿Vale? El concepto de pago por uso, el concepto de yo necesito dos máquinas y lectores más, pago un poco más, ahora necesito cuatro menos, pago un poco menos, mi empresa va mal, tengo que echar a trabajadores, pues tenía dos trabajadores, ahora no vas a tener cien, de pagar dos centros efectorios, pago cien, y lo voy pagando cada mes. ¿Vale? Esta es la filosofía del ProComputing. ProComputing, por otra parte, pues, hemos vivido hace nada, me ha hablado, y lo que me trae detrás, ¿verdad? Sabéis que hay un proyecto que se llama Ultraviolet, que están haciendo todos los fabricantes de Pelix, Nole Universal, Sony, Victors, etc., que van a permitir, pues, que nosotros compremos una emperia, que vamos a ir a la nube, para toda la vida, y la podemos ver las veces que queramos, pues, por diez pavos al mes, aproximadamente, lo que voy a tener que haber hecho hace muchísimo tiempo. El concepto de tener algo en la nube, tenemos un Gmail, un On-Mail, tenemos un Dropbox, etc., etc. Cualquier servicio que no esté en mi casa, que si a mi casa le pasa algo, se cae, yo me voy a tu lugar, y sigo trabajando. Es el concepto de ProComputing, ¿vale? Llevar el ProComputing a las empresas aquí en España es harto farragoso, ¿vale? No es viable hasta que no haya algún, algún río, ¿eh? Alguna inundación, alguna perdida información, que las empresas te paran un par de semanas, es lo que habitualmente hace que la gente se plantee lo de llevar la informática al ProComputing, ¿vale? En virtualización, el gran fabricante que tiene el noventa y pico por ciento del mercado es lo que en sistemas operativos se veía Microsoft, ¿no? Sobre el propietario, aquí es Udmware, también sobre el propietario. Y el sobre el propietario, en parán de empresario, esto evidentemente a la zona no lo comentan, pero como yo no es que sea ni defensor del sobre el propietario, ni de no propietario. Me encanta que haya mucha cosa y nos encanta ofrecer un abanico de posibilidades a los clientes. Como ya puedes poner Linux, puedes poner Mac, puedes poner Windows y lo que te dé la venta. Al represalio lo que tratamos es que le da mucha confianza el que haya una inversa detrás, ¿no? Fijaos, si no, lo que ha pasado con Mac se vuelve a nivel de un software que era absolutamente propietario, que de repente se ve en la licencia a Sam, Sam es el que iría por Oracle, y entonces el absoluto coco del software libre que sería Oracle o Apple, ¿no? Pues resulta que es propietario de Mac se vuelve. ¿Qué seguridad tiene que un empresario o si compra un software libre para virtualizar, por ejemplo? ¿Qué eso va a hacer con Twitter? ¿Quién me asegura a mí? ¿Quién hay detrás? Etcétera, etcétera. Cuando vas a vender un producto de virtualización, la gente antes está a ver que hay detrás, que hay una empresa, que no es un producto que en tres años va a claudiar, y productos de virtualización han salido de software libre a patadas, e igual que han salido, han desaparecido. Mi consejo para vosotros, ¿vale?, hasta que no empecéis ya y tengáis vuestra experiencia laboral y demás, es que está muy bien que sepáis, está muy bien que sepáis y conozcáis diferentes programas, ¿vale? Yo sé instalar el Dropbox, o sea, el Virtualbox, si sé instalar el Paralel, si sé instalar el... Está genial todo eso, pero mi recomendación es que os especialicéis, ¿vale? Esto seguramente entraría en el debate de mañana, ¿vale? Pero con respecto a lo que sería virtualización, especializadvos. En general, si os gusta ver eso como alguien, que vejad, ir a con vejad, me dedos ahí y especializadvos en eso. Porque si intentáis conocer el CITI, si intentáis conocer el WSF, si intentáis conocer vejad, si intentáis conocer todos los productos del mercado, no vais a conocer ninguno. ¿Me explico? Y no, no se os va a pagar eso. Y que, al final, VMWare es el que está en todas las empresas. Si conocéis VMWare, pues cualquier empresa va a tener un trabajo. Quiero decir que, quiero que digáis que conocéis mucho, muy bien, un software de la distribución, está genial, pero eso no os va a servir para el mantenimiento del día a día de la empresa. ¿Sí? ¿Me explico? Vale. Bueno, la virtualización, digamos que está llevando al límite de su evolución. Ya podemos mover máquinas virtuales de un servidor a otro. Ya podemos mover máquinas virtuales de un disco duro a otro. Ya podemos delegar en el sistema que si un alumno, un alumno de una cabina, está muy, muy cargada, haga storage de WSF, o sea, mueva el arrastro de Supermotion de la máquina virtual de una alumna u otra que está más desocupada. Ya, digamos que la evolución que puede tener todo eso es bastante limitada. Conseguimos también pagar host automáticamente, si tenemos 20 hosts en una empresa y solo se están utilizando 10, pues los autorizan a pagar automáticamente. Cuando se tengan que volver a utilizar el lunes o pasadas de las vacaciones, por WCN se despiden, se levantan y se vuelven a levantar. Un ahorro de energía. Y lo que se está haciendo ahora es virtualizar los escritorios. Todas las empresas que hace tres años habían virtualizado los servidores, ahora están virtualizando los escritorios. Ahí os podéis mirar tanto XenDexto como la solución de un usuario que se llama Vivo. El año que viene se va a poder virtualizar Ubuntu y se va a poder virtualizar también Apple como escritorios. Sabes que Apple está teniendo una gran entrada en el mercado empresarial desde los últimos años que están con procesadores Inter. Y el hecho de que no puedan abrir el escritorio solo va a ser pues toda una revolución. Hoy me he comentado a un cliente que se está planteando pasar sus 2.300 usuarios a Linux. Porque él estaba alto de pagar licencias, lo comentabais un poco, ¿no? Pago de licencias, de sistema operativo, del office, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando todo eso está en todo el mundo. Bueno, hay proyectos de este tipo. Es una gran empresa del norte de España, del sector lácteo. Y un poco hay... Luego, lo único de este momento es que hay grandes movimientos, ¿no? Gente que toda la vida ha estado en Windows que se pasa a Apple o se pasa a Linux. Gente muy pro Linux que se pasa a Apple. Gente de Apple que se van a otro sistema operativo. No hay muchos movimientos. Al final, lo que vosotros necesitáis con un software de virtualización es que ese software de virtualización os permita virtualizar todos los sistemas operativos. ¿Me explico? Por ejemplo, el Perú, que es el software de virtualización de Microsoft, tiene ciertas dificultades para virtualizar lo que son Vios. Obviamente, sabéis que Microsoft tiene una colaboración con el Hub y con SUSE y le interesa virtualizar eso, pero ya no le hables de virtualización de todos los otros sistemas. Fijaos bien en la capacidad de virtualizar diferentes operativos de Microsoft que seleccionéis para especializarlos. La virtualización es de todo, quiero decir, fijaros que en el mundo de los sistemas os podéis especializar en almacenamiento, os podéis especializar en comunicaciones, os podéis especializar en sistemas propiamente, en seguridad, etc. No intentéis abarcarlo todo, si no intentáis abarcarlo todo, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Si os hace un poco de todo, entonces tú eres un informático generalista que sabes un poquito de todo y que vas a tener un sueldo muy bajo. ¿Me explico? Si os podéis, por ejemplo, investigar Oracle, que es un sueldo muy bajo en un pastón, y os hacéis consultores de Oracle, pues ganaréis un dinero. Lo mismo que se os hacéis consultores de SAP, lo mismo que se os hacéis consultores de un proyecto muy, muy especializado. Pensar que las empresas al final necesitan que sus sistemas funcionen, que gente que sepa instalar Windows la haya patadas, ¿sí? Que gente que sepa instalar Linux también la haya patadas, y que lo que faltan son gente que tenga un gran, un alto grado de especialización. ¿Vale? ¿Qué más os puedo contar de la virtualización? Es muy raro ver hoy día empresas que no estén virtualizadas, ¿no? O sea, prácticamente todas están, desde empresas muy pequeñitas, que no tienen ni siquiera cabina, porque son 10 usuarios, a lo mejor, y lo tienen todo en un par de servidores, hasta empresas tremendamente grandes que tienen CPDs en España y CPDs en Iberoamérica replicados, ¿no? Y si cae un sistema en España, pues se levanta el de Iberoamérica y viceversa. ¿Vale? Se puede balancear, ¿vale? Etcétera. Sigue el ambiente, pues, informáticos que yo llamo talibanes, ¿no? Pues que no razonan, no abren su mente y que te dicen que no van a virtualizar, porque la virtualización es más lenta, ¿vale? Al final, pues, la virtualización es un 2 o 3% más lenta que un sistema físico. Algo inapreciable para los usuarios y, de todas las cosas, vale la pena virtualizar, porque, imaginaos, gestionar 7 o 8 servidores cada servicio que te piden los peces que tienes que comprar una máquina nueva. Eso es, bueno, trabajar como hace 15 años, ¿vale? No vale la pena. Hay que virtualizar con el programa que queráis, pero hay que virtualizar, ¿vale? Y plantearos muy en serio que el paradigma futuro es cloud computing, es decir, poco a poco los CPDs de las empresas se están trasladando a CPDs muy especializados y vuestro trabajo probablemente no va a consistir en estar en una empresa físicamente trabajando, sino que, seguramente, trabajaréis para una consultora informática que estará gestionando el parque informático de muchos clientes que están centralizados en su CPD. ¿Comprendéis el cambio de concepto? ¿Sí? Esto es válido desde para autónomos. Imaginaos un autónomo, alguien que empieza a trabajar, pues, ¿para qué se va a montar un portátil o se va a montar un gasto que no sabe, a lo mejor es abogado y el que sabe informático? Pues, ¿cuál va a montar un portátil en la nube y sabe que lo va a tener siempre disponible? ¿Y hay alguien que se puede hacer la CAB? Sí, estaríamos a la podre una microempresa de un trabajador. Y lo que sucede con empresas muy grandes. A una empresa muy grande probablemente no le quiere salir a un CPD, porque está anclada ahí. Si tiene muchas delegaciones es un problema, porque a lo mejor está en un pueblo industrial, no llegan bien las comunicaciones y tiene quejas continuas de las delegaciones. Se le van a luz en su polígono y resulta que todas las delegaciones que tienen, por toda España o por todo el mundo, dejan de trabajar. Si con su CPD estuviera en una empresa especializada en Cloud Computing, eso no hubiera sucedido. ¿Comprendes? Serían las comunicaciones que no van a tener la CERN. Bueno, pues, esa delegación no puede trabajar, pero todo el resto sí. ¿Vale? Al no tenerle equipos servidores en local, es crítico el tema de las comunicaciones. ¿Vale? Las comunicaciones, si no vamos a tener un canuto, sino que vamos a tener dos. ¿Vale? Vamos a tener dos y además vamos a procurar que estén con proveedores distintos. ¿De acuerdo? Con centralitas distintas. No nos sirve que sean dos ADSVs que pasen por la misma centralita de telefónica. Bueno, procuraremos tener una, por ejemplo, por un sistema de Wimax, ¿vale? Por un sistema de, de, en fin, algo que no sea cable, ¿sí? Y otra que va a dar por un cable tradicional. ¿Vale? ¿Qué más cosas se puede adoptar de virtualización? La verdad es que, bueno, han habido muchos informáticos que se han tenido que reciclar, ¿no? Gente, pues, de 30 a 40 años que han crecido instalando sistemas físicos y que de repente han tenido que perder a virtualizar. Vosotros ya vais a salir sabiendo lo que es la virtualización e instalando. Cuando os pedirán en la persona que venís a trabajar que instalar un equipo, os pedirán que instaleis un improvisador y que encima instaleis Windows, instaleis máquinas virtuales. Pues, en máquinas virtuales hoy día es el futuro y eso sí que va para morar. Lo único que cambia es la ubicación de un bremais o de la nube. Bueno, si te parece, me gustaría que preguntar para debatir un poco, ¿vale? Cualquier cosa que les explique, más que enrolla de ello. Lo único, dos preguntas. La primera es, como ya sale ahora, que me ha dicho el director de la educación y en los grupos de discusión, yo creo que tiene ahí un futuro, pero más que un futuro, una realidad. ¿Crees que en los centros educativos el nivel sería el de las madres? Y la primera pregunta sería, al igual que si esto tiene niveles de certificación para la visualización y el de las madres, ¿me puedes repetir, por favor, la primera pregunta? Es que si el nivel de lo que te enseñan, de visualización, en los centros educativos, como me diría la palabra de un grado antes, ¿me debería hacer más alto lo que aprendemos ahora? Bueno, el tema de lo que os explican en clase, pues, digamos que en ciclos formativos aún se salva, ¿vale? Podría ser mucho mejor, por supuesto. En la universidad es, bueno, es una pena, ¿no? Bueno, nosotros hemos fichado a un ingeniero superior en la informática de sistemas y el otro día, esto es cierto, yo os lo juro, o sea, le tuve que explicar que era un rey, bueno, que era un rey 5. Y el chaval alucinaba, digo, tío, no me puedo creer que en toda la carrera nadie te haya estudiado que es un rey, ¿vale? Ingeniero superior en informática de sistemas, cuidado, o sea, no hay informática de gestión, que veáis, es para programar y damos, para gestionar. En España, como siempre, pues, estamos despistados del mundo, ¿no? O sea, en Alemania tú tienes un ciclo formativo y la mitad del tiempo te lo pasas a una empresa currando, ¿no? Porque al final, ¿de qué te sirve tantísimo conocimiento teórico? Cuando vas a entrar, hola, el primer día y te van a decir, ves que está en un resfiro, y van a decir, no tengo ni idea de como va, no. Te lo van a explicar y demás. Por tanto, me parece que es absolutamente necesario cambiar eso y que salgáis aquí formados, que sepáis instalar un anti-director de arriba a abajo, que sepáis instalar una heredad de Linux también, por supuesto, que sepáis instalar un Cisco, que sepáis instalar un nuevo bar, que sepáis instalar, por qué no, sistemas Apple, que sepáis instalar a fin y al cabo lo que hay en el mercado. ¿Me explico? ¿De qué os vale que os expliquen el programa en ensamblador? Este ingeniero sabe programar ensamblador, ¿me explico? Es algo que estábamos desde cuando 2001, ¿habéis? En el espacio, ¿no? O sea, es algo totalmente absurdo explicarlo hoy día. Y respecto al tema de certificaciones, efectivamente, tanto en Microsoft como en CIFIS, como en RedHat, como en VMware, hay un proceso de certificación que tienes que hacer un curso oficial y a partir de ese curso oficial tienes que hacer un examen. Los cursos, por desgracia, son muy caros, ¿vale? Imaginaos el curso para ser VCP o en VMware, etcétera, y por qué se vale 2.500 pavos, ¿vale? Y luego el examen es obligatorio hacer el curso, Microsoft, por ejemplo, no Microsoft. Te recomiendan que te apuntes al curso, que valen mil pavos, o así, pero tú te lo puedes preparar por libre con algún libro, ¿no? Y, pero luego si quieres ir al examen en el caso de VMware, es obligatorio. El examen vale 200 pavos. O sea, que si no apruebas, pues tienes otra fiesta. Ahí hay todo una pequeña magia, ¿no? Porque tú ya aprendes de cabo a rabo a la última coma todo el libro, digamos, el curso que has hecho para certificarte y las preguntas que te pasan y un examen no tienen nada a creer. Esto es común de todos los fabricantes, ¿vale? Luego tienes que mirarte unos exámenes, hay un fabricante que se llama FISKIN, ¿sí? Son preguntas, por ejemplo, yo, carna de conducir, absolutamente kafkianas, que dices, pero ¿qué coño tiene que ver esto? Creo que me han explicado el curso, ¿vale? Entonces, mi consejo es que cuando podáis hacer la certificación, normalmente las certificaciones, por el coste que tienen, vos los pagan las empresas, bueno, que antes de ir al examen, os preparéis bien con un FISKIN. ¿Vale? Porque el examen dura un par de horas, tres horas, dependiendo de si se hace el inglés en castellano, y vais jodidos, ¿eh? O sea, os vais a poner ahí, vais a estar cinco minutos por la primera pregunta, son normalmente 90 preguntas, vais a estar 10 minutos por la segunda, ¿vale? Os vais a empezar a angustiar y vais a caer. Os normalmente en una follada Enterprise Plus, ¿vale? Entonces, mi recomendación es que os preparéis bien lo que son las certificaciones, ¿vale? Con estos softwares tipo de SKIN, etc. ¿Vale? Yo tengo algo que te va a hacer. El software de la seguridad, al lado de formación de unión, lo sabía que es el nivel interno. Bueno, desde mi punto de vista, la seguridad no existe. ¿Vale? O sea, tú si quieres tener un dato seguro, lo metes en una caza fuerte, coges la única llave que hay en esa caza fuerte y la fundes para que no se pueda volver a abrir. ¿Vale? Eso significa que ese dato no será accesible, ¿verdad? Porque no tienes la llave para abrir. Todo lo que no sea eso, no olvidemos. Es decir, ahora esta gente de anónimos no han entrado en Sony y han puesto otra vez todos los discos de Sony y Sony, digamos que no habrán ya tres amigos, ¿no? El sistema informático lo habrá montado gente que entiendan. Además, los jabos son bastante cuadriculados con esto, ¿no? Al final, hay una cuestión de disponibilidad de información. Seguridad versus disponibilidad. Es decir, aplicar mucho el sentido común. Si tú tienes una password que es 1, 2, 3, 4, pues te van a entrar a tu equipo. Si tienes una password que te pueda generar un programa tipo un password o similar, que es imposible que tú mismo la memorices, pues aunque ya digamos que lo van a tener más complicado para entrar. Luego también está el manual de la información. Al final, nadie va a querer entrar en un escritorio de un usuario, que es escritorio de esos usuarios, al final, que tiene allí cuadro de documentos de Word, a lo que sea un jefe, un cero, etcétera, etcétera. Hay robos de información continuas, ¿no? O sea, han entrado en todos los grandes sistemas de Cloud Computing, han entrado y se han llevado información, ¿no? La ley lo que dice es que si tú tienes un CPD y estás dando servicio a terceros, a diferentes empresas, imagínate, tú montas tu empresa, tienes allí 20 servidores y estás dando servicio a 200 empresas, ¿vale? Y vino un juanquia y se te lleva, no sé qué base de datos, ¿sí? Tu responsabilidad acaba notificando a ese cliente, oye, me han entrado y se han llevado información, ¿vale? O sea, no te tienes que acelerar aquí ni nada más. Simplemente tomar medidas para que no vuelva a suceder, pues poner más filtros de seguridad, ¿sí? Y eso es lo único que tienes que decir. Y definido la pérdida de datos como la pérdida de fluida de fiel o de fusioneas que... La pérdida de datos, perdón. Pérdida de datos, en caso de una tasa de fiel o de la fiel, ¿algo que pasa a la fiel o de la fiel o de la fiel? Vamos a ver, lo bueno de la virtualización es que lo puedes replicar muy fácilmente. Lo puedes replicar geográficamente en una instancia mundial. Por un canto muy pequeño, ¿sí? Canto no de fumar, ¿eh? De estos de bien, ¿sí? Tú puedes replicar una gran cantidad de información. Lo que se hace es que se lleva primero la cabina a la localidad, al lugar local. Imagínate que tenemos una central en Córdoba, y la central tenemos aquí donde lo tenemos ahí, en Washington, ¿vale? Porque como no hay, no nos puede... Tú traes la cabina aquí a Córdoba, haces la reprega de las dos cabinas, pausas la reprega, y te la llevas y se la das a la niña, ¿sí? Cuando está allí, vuelves a poner la comunicación en marcha, le das al play, tardará dos o un fin de semana en ponerse eso en marcha, y ya estaba funcionando una réplica a nivel de los inúmenos, ¿me explico? Cae, yo no sé, se cae el edificio donde tú tienes la cabina principal, esa información se pierde absolutamente, tú la tienes replicada en destino, ¿vale? Con lo cual, en lo computing, la información está mucho más segura y clara. Además, puedes dar marchas atrás, puedes saltar a los datos como estaban ayer, antes de ayer, hace tres días, cuatro, y en función del almacenamiento que hayas comprado, años, ¿sí? Hay empresas que manejan, por ejemplo, partes de baja. Tenemos un cliente en Madrid que es la aseguradora más grande de España, pues que esta gente, imaginaos, de repente hay un señor que con 63 años, ¿sí? Dicen que el producto que están utilizando, que es un pegamento, que es no sé qué, pues que le ha afectado y le ha producido un cáncer, ¿no? Y de repente la empresa tiene que tener almacenados todos los... Todas las pruebas medias que ya publican, son obligatorias de 1 vez en el año, de los últimos 30 años, ¿no? Imaginaos, la cantidad de información que hay que tener ahí, y lo bien se puede ir a la declaración que tiene. Todo eso lo permite el co-computing. Al final, hoy el disco se dice en términos, en el gold, de producción que el disco es barato, ¿sí? Que tú puedes comprar hoy un disco rápido SAS, de muchísima capacidad, vale más o menos 1 euro el giga, precio de coste, para entenderlo. Con lo que las empresas le supone nada, porque no hay como ya no hay que tener la pérdida de datos, ¿vale? La pérdida de datos solo lo vamos a tener si no hacemos vaca. O si confundimos lo que es réplica con lo que es macabra. Hubo un señor en Estados Unidos, y esto lo voy a explicar en el médico, lo podéis buscar por internet, que montó un software libre, montó un subimpervisor, ¿vale? Subimpervisor, montó una empresa de cloud computing, que ofrecía máquinas virtuales y tal, y era un impervisor basado en Xen, que al final es la marca blanca, pero lo había modificado y había hecho una serie de cambios, ¿no? Tenía creo que eran 100.000 macabras virtuales, para que os aves unidad, ¿vale? De no sé cuántos miles de cliente. Todos de Estados Unidos. Bueno, el sistema de backup que tenían no era backup, era réplica. Es decir, tenían dos grandes sistemas de almacenamiento, y todas las cabinas estaban replicadas al mismo tiempo, costa este y costa oeste, ¿correcto? Bueno, entonces, se entraron unos hunkers, ¿vale? Y les eliminaron la información del origen. Automáticamente, cuando está replicado, se eliminó el destino. No había backup. Bueno, no, pero encontraron a las cuatro horas, que conoces el asunto, en el hotel de la ciudad en que estaba, se le pegó un tiro. ¿Vale? No tenemos que confundir réplica con backup. ¿Vale? Yo tengo un poco de tener la información replicada al instante, porque si me están comprando online, yo tengo que tener la última transacción que se han hecho y rápidamente me voy a marchar a otro camino. Y sigo funcionando, y esto ha parado 30 segundos, 2 minutos, ¿sí? Pero yo tengo que ver qué pasó ayer o cómo estaba. Se me infecta una máquina con un virus, yo tengo que recuperar la máquina de conlace al sistema, ¿no? De cómo estaba ayer, de cómo estaba antes de ayer. Cada día vacía la memoria. En total son 800 minutos. Has hablado antes del tema de la actualización de escritorios y grupo de cuarentena. Y aquí la has fijado de los requisitos y el tema de... Sí, por supuesto. BINU es un sistema propietario, lo que comentaba antes en el volante, es un sistema propietario que tanta tranquilidad le da a los empresarios, que la mayoría de los empresarios está obteniendo en cuenta también, ¿no? Digamos que los empresarios están acostumbrados a pagar y todo aquello que sea gratis, tú le dices que ahora con un software gratis, ya te miran con todos los ojos, ¿no? Hay que justificar muy bien y entra mucho más fácil un software de pago, ¿sí? Que no un software. Pero cómo puede ser si a mí me ha puesto aquí una fresadora para cortar madera que me vale 50 millones de pesos. Y ahora tú no vas a poner ni sistemas, no te voy a mandar información ni gratis, que viene así, como diciendo que me estabas vendiendo. Vivo es un sistema propietario y, por lo tanto, solo va sobre su propio permisor. Esto debería ser el SQL de Microsoft, que solo funciona sobre Windows, o el Exchange de Microsoft, que solo funciona sobre Windows, ¿correcto? Entonces, para tener Vivo es absolutamente obligatorio una SAN, una cabina. No puede ser el Vivo en un servidor, ¿vale? Sabéis que podéis montar una SAN en vuestro portátil con un software de montar cabinas y es casi, como pueda ser, MAISAN, MAINAS, son software gratuitos, ¿vale? Y podéis signorar una maquina metólica con un recadino. Entonces, imaginaos, cada FOS más o menos soporta 100 escritorios a fecha de hoy, ¿vale? 100 escritorios estamos hablando, 100, 827, ¿sí? 826, pues alguna más, ¿vale? No muchos más tampoco. Claro, si tengo que tener 100 Windows 7, ¿cuánta RAM tengo que poner? Voy a poner una máquina virtual que ocupa la mitad de RAM toda una máquina física, un Windows 7 para que se mueva tiene que tener 2 GB de RAM pues lo voy a poner 1 GB de RAM, ¿vale? Entonces, 1 GB de RAM por 100 máquinas, 100 GB. 100 vamos a darle 140 o 150, para que esté un poco ancha. Entonces, por una parte vamos a tener el USB 5, imaginaos, tenemos una empresa con 300 usuarios, ¿sí? Yo voy a comprar 4 o 2. Se me voy a prestar que cae 1, ¿sí? Y que esos escritorios que hay ahí se van a repartir los otros 3, ¿vale? Montamos el IPRISO, el IPRISO se monta con la punta de la cigala, ¿sí? Siguiente, siguiente fin, ¿ya? El recuerdo es una idea, ¿sí? O sea, es algo absolutamente trivial. Luego se crearía una entelequia software que es el USB switch, un virtual switch, es lo mismo exactamente de un switch físico, ¿sí? Pero a nivel de software y que tiene 4.800 kilopuertos cada USB switch, van, disparate, ¿vale? Tú el USB switch lo puedes linkar con tarjetas de red o no, ¿sí? Imaginaos, no está linkado con una tarjeta, ¿sí? Pues bueno, se veía la maquina virtual que hay ahí colgando de ese USB switch que solo pueden hablar entre sí, ¿vale? Y luego hay un software que es el, el, que permite el broker, el concepto este de broker de bolsa que acepta peticiones de compra, de venta y compreventes, donde van a atacar todos los usuarios. Todos los usuarios van a atacar al broker, ¿sí? VU, obligatoriamente, tiene que estar sobre Active Directory. Puede ser 2003, 2008, pero no, no, están en ello, pero no, no vas con el OpenNDA, por ejemplo, ¿vale? Por narices tienes que tener todo indirecto, cosa que por otra parte tienen la mayoría de empresas también, ¿vale? No es una, una cosa extraña. Entonces, tú, con tu usuario de oídos, accederías a ese broker, le dirías, yo soy fulanito, con la página de X, y te entregaría tú o tus escritorios virtuales, ¿vale? Digamos que hay, una vez que ganadas las máquinas virtuales, tú coges cada máquina virtual o el grupo de máquinas virtuales, que puede ser un pool, y le dices esa máquina virtual al grupo usuarios del departamento técnico, o usuarios del departamento, o, ¿sí? O administrativos, ¿correcto? O dirección, ¿vale? Lo que haces es muy fácil, coges un Windows 7 o instalas desde cero, le pones a suerte para que funcione rápido, y luego le instalas ahí los programas que quieras. Los programas los puedes instalar por el método tradicional, siguiente, siguiente, si acabas de instalar el Office, ¿sí? O ZINAM-leándolos. ZINAM es una tecnología que funciona sobre él, que es que tú coges e instalas una sola vez el programa. Instalas el Office y el resultado le llamas Office 2010.exe o .msi. Si es un MSI lo puedes desplegar por una directiva y si es un MSI simplemente lo ejecutas, ¿vale? Ese programa no lo vas a volver instalando nunca más. Tú lo tienes ahí, lo puedes mover de una carpeta a otra, cuando lo ejecutas te abre las librerías, te abre las ramas de registro, etc. y cuando lo cierras te cierran las ramas de registro y te elimina las librerías. Este va a ser el futuro. Ahora está en la oportunidad de que tú vas a poder instalar un Office 2000 y no sé qué en un Ubuntu, sea transportable, no es peor, Microsoft Office, ¿sí? Lo podrás poner en un Ubuntu con esta tecnología de final y lo podrás ejecutar. ¿Vale? Una vez que tienes la plantilla se la das a un usuario, le das a la partida al usuario y, bueno, le haces que la testee un poco, ¿no? Esto tú seguramente con tus ojos de administrador de sistemas te hará repartilizará cosas que para el usuario son muy importantes, ¿no? El usuario la acaba de conjuntamente, ¿no? Lo involucras también, ¿no? Le haces sentirse importante. Los usuarios son, bueno, son un ser inferior, Esto lo he explicado, ¿no? Entonces, ya tienes la plantilla maquiada y lo que haces es desplegar link en clones, ¿vale? Imagínate que ese Windows 7 con su Office, su cliente de SAP, no sé qué, 40.000 de la hostia de Dios, te ocupa 10 gigas, ¿vale? 15 gigas, los Windows 7 que se van a ocupar 200 megas, 300 megas, ¿vale? Pequeños cambios que tenga el usuario. De repente, sabemos que el XPAC actualizas la plantilla, le haces un recompose y se actualizan los 100, 10, 50 escritorios que te das en Windows 7. ¿Sí? Uno solo puede tener más de una máquina virtual, es decir, tú te conectas, te autenticas contra el Active Directory, contra la edad de Microsoft, te autenticas ahí y se te presentan tres máquinas. Imagínate un Windows 7 para trabajar, esto hay empresas que lo hacen, un Windows 7 para ratos de ocio, pues ya estoy dos horas ahí en la empresa que como en una hora y la otra hora me dedico a mirar mini a hacer mi compra en casa, ¿sí? Por qué quieres, no sé qué, mirar 20, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay empresas que ya están adoptando esta filosofía, prefieren poner una máquina para uso personal, porque la que todo el mundo llega a la empresa y lo primero que hay es mirar el Internet el Sibano, el Marca, el Hola, el AAS, etcétera, etcétera, ¿sí? Y prefieren que lo hagan en una máquina aparte, se bajan algo, suben algo, ¿sí? Que lo hagan en esa máquina, esa máquina se destruye y se vuelve a crear cada día, ¿vale? Todo esto se puede programar de forma que tú digas yo, estas 10 máquinas no se guardan datos en el interior, hay una directiva que se llama redireccionamiento de carpetas, por acuerdo al usuario, su carpeta en mis documentos está en un file server, ¿sí? Hay que hacer la cantidad del file server de la máquina, oye, la máquina no marca el momento, ¿te eliminas? Ya hay otra en espera, esperándole, venga, ¿cuál te afecta? Para los usuarios son 30 segundos, ostras, qué bien, sucede ya, eso está tan automatizado que ya no esperas que el usuario te llame a darte la hora, ¿sí? Coges y haces que cada noche se eliminen todas las máquinas y se vuelvan a esperar, es decir, cada día por la mañana un usuario entra con su máquina, ojo, con el fondo de pantalla de su niño, o de su mascota, ¿sí? ¿Vale? Me he dejado alguna cosa, las máquinas virtuales todas, los tres o cuatro servidores que son necesarios, el Virtual Center, el Broker, luego hay otro que es el Gateway, que es para acceder por HTTPS sin VPN desde el exterior, ¿sí? Imaginaos que tenéis una 3G, tú te conectas desde el exterior y accedes a tu máquina virtual, sin VPN, ¿vale? Con tu tentación de Active Directory. Eso normalmente, fijándolo con el tema de seguridad que os he comentado antes, hay sistemas físicos, ¿no? Sistemas físicos te lo dan en forma de llavero, que es una llave que está integrada en Active Directory, ¿sí? Una llave RSA, por ejemplo, son muy conocidas, que, vale, si tú tienes tu usuario y tu password, pero eso alguien lo puede ver, ¿sí? Un ciego, ¿sí? Sale tu password, la está escuchando, sale tu password, ¿vale? Hay además algo, una tercera, un tercer elemento que cambia con el tiempo, ¿sí? Entonces tú, te vas a autenticar ahora, con esto, con el nombre de usuario y tu password, coges este llave que te ha dado la empresa, le dices, dame mi PIN, ahora, y te da un PIN que genera en aquel momento y que está comunicado con el servidor de claves RSA. Es decir, solo es bólico, a lo mejor, durante 20 segundos. A los 20 segundos, caduca, y es otro. Si justo te, estás poniendo, te llaman, una llamada importante, tienes que agujerlo, no puedes autenticar, tendrás que volver a, volver a pedir que te den el otro PIN. ¿Vale? Por lo cual, la seguridad se puede llegar a optimizar mucho, ¿eh? Es decir, al final, el hecho, el hecho también de que físicamente esté en otro lugar, te da mucha seguridad, hay unos subdatas en la puerta, ¿no? No es lo mismo que en tu empresa, que por nada tendrás una alarma, alguien te puede entrar, desactivar la alarma y llevarse los discos de las cabinas y te han dejado en pelotes. Te han dejado tu empresa, si puede trabajar durante la vida a saber cuánto tiempo. Porque pedir discos de camina no es duro que para la mañana. Hoy día no hay stock en el mundo de la informática. Todo se pide a nivel empresarial que un servidor de aquí 15 días es que te lo van a fabricar para ti. Págalo y te lo van a cubrir en parte. Va todo así. ¿Sí? No sé si me he dejado algo. Todo eso vive en la cabina e idealmente podríamos tener un par de cabinas en el corazón de lo replicado. Si nos cae en la cabina estamos perdidos. Si nos cae en un host no pasa nada. Todas las máquinas de usuario que hay ahí hacen hacha y se levantan en el resto de servidores. Pero si nos cae en la cabina ahí estaba todo lo que nos trabaja. Desde el final es el rendimiento crítico. Más cositas. Más cositas. ¿Alguna preguntita? ¿Ya? Ya está. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.